Los tiempos de antes Vecina, vecina está por ahí Sí, mi hija, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Vecina, imagínense que acabo de encontrar a su hijo allá en la esquina Con una falta de respeto Sí, vecina Yo no sé, pero yo no te había su chacleta Está bien No, vecina, eso está bien, excelente, la felicito que me esté corrigiendo a mí Vaya madre Eso para que respeto yo Los tiempos de ahora La vecina me regañó Y yo no me había regañado Y vino y me pegó ¿Por qué? Vaya enseguida ¿Por qué? Es que ese pelado no respeta Los claveas lo que tú quieras Mucho, mucho más tarde ¿Y en Cartagena qué fue lo que pasó? Mónica, la buena partida Bueno, esto fue lo que pasó Una señora iba caminando normalmente por la calle Viene y le llama la atención un peladito que estaba haciendo algo malo El peladito no le gustó Le salió con grosería y la señora le pegó su respetivo cogotazo El peladito va llegando a su casa llorando El papá saca un machete Vamos a ver que cuando saca el machete Encuentra la casa arrollada de alias la muñeca Alias el cabezaburro Alias el cuchilla Alias el plátano Se formó tremenda trifurca Que duró hasta en la noche Compa, realmente Tira de la plena ahí, compa ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, sí Se formó una pelea Porque es que este juventud está perdida Ese peladito le salió con grosería a la señora La señora le pegó su meco Y se formó el tremenda trifurca Yo de todas maneras me fui Yo no sé cómo terminó la pelea Gracias Tres, dos, vamos a la hora Tres, dos, uno Grabando Martina Martina, ¿está por ahí? Hola, mire, ¿cómo estás? Ya grabé igual, eso se me corta Yo la ando ahí Tres, dos, uno No, 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 no Gracias.